La mayoría de las personas tienen una alergia, algunas de ellas son al cacahuete, al gluten, al polvo o al pelaje de animales como los perros o gatos. Pero, ¿sabes por qué tenemos esas alergias? En el día de hoy te diremos eso y más. Bienvenidos a MED. ¿Qué son las alergias? Una alergia es una reacción desproporcionada del sistema inmunitario a una sustancia que es inofensiva para la mayoría de la gente. Pero en una persona alérgica, el sistema inmunitario trata a una sustancia, denominada alérgeno, como un invasor y reacciona de manera inapropiada, provocando síntomas que puede hacer que la piel, los senos paranasales, las vías respiratorias o el aparato digestivo se inflamen. Su aparición se recrudece en primavera, porque uno de los grupos de alérgenos más frecuentes son los pólenes, unas células reproductoras de las plantas que proliferan durante esta estación. Otros agentes alérgenos son los hongos ambientales, los ácaros de polvo y los epitelios de algunos animales. También pueden generar reacciones alérgicas de determinados alimentos o fármacos, y la picadura de insectos como abejas o avispas. El sistema inmunitario de una persona alérgica, en un intento de proteger al cuerpo contra algo que percibe como una amenaza, produce anticuerpos denominados inmunoglobulina E, contra el alérgeno. ¿Qué son los inmunoglobulinas y la IgE? Son anticuerpos que genera el organismo como defensa contra los microbios y contra la sustancia extraña que penetra en el cuerpo. Hay varias clases de inmunoglobulinas, IgA, IgG, IgM, IgD y la IgE. La alergia más frecuente se debe a que el organismo forma IgE frente a un alérgeno. Signos y síntomas A pesar de que son muy molestas, por lo general, las alergias no son complicaciones graves, pero sí pueden acabar en cuadros más complejos, como el asma. De hecho, se calcula que el 80% de los asmáticos tienen, en menor o mayor grado, una base alérgica. En estos casos, el asma aparece también por la acción de los alérgenos y los pólenes son el principal grupo que la desencadena. Las reacciones alérgicas pueden ser una molestia que cause el acrimeo y corre en los ojos, estornudos, congestión nasal y estrechez de garganta. Y las reacciones alérgicas pueden poner en peligro la vida si causan una repentina dificultad respiratoria, un mal funcionamiento del corazón y un acusado descenso de la presión arterial que puede acabar en shock. Si bien la mayoría de las alergias no tienen cura, los tratamientos pueden ayudarte a aliviar los síntomas de alergia. ¿Por qué se producen? Realmente no existe una causa única. Probablemente sea debido a una combinación entre factores genéticos. Hay varios genes implicados que hacen que los hijos de padres alérgenos tengan más probabilidades de tener alergia. Y ambientales, como la exposición a infecciones, la higiene, el contacto con animales, el uso de vacunas, etc. Que además han de ocurrir en un momento determinado de la vida de una persona. Teoría de la higiene. El estilo de vida occidental y sus adelantos nos lleva a controlar muchas de las enfermedades infecciosas existentes originando un descenso de dichas infecciones en los primeros años de vida. Al no tener contacto directo con múltiples microorganismos, podría hacer que el sistema inmune no se estimule lo suficiente y crezcan más vulnerables ante los agentes externos. Por otro lado, nuestro sistema inmunológico, al no tener enfermedades contra las que luchar, no se activa de forma adecuada y empieza la batalla frente a elementos habituales de nuestra vida, contra los que no tendría que defendernos, como alimentos, animales, plantas, originando las enfermedades alérgicas. Esto ha sido todo por hoy, esperamos que te haya gustado y coméntanos, ¿tienes alguna alergia? Mercs os manda un cordial saludo y nos vemos para el próximo vídeo. Gracias. Gracias.